Lectura del Santo Evangelio Lucas capítulo 17, versículos 20 al 25 En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, El reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, ¿Está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver, porque así como el fulgor de relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Saludos, queridos hermanos y hermanas. Hoy es un día especial, porque tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más para reflexionar sobre el mensaje del Evangelio. Es una bendición poder compartir estos momentos de paz y recogimiento con cada uno de ustedes. Agradezco de todo corazón que estén aquí y que juntos podamos profundizar en el mensaje que Jesús nos da en este pasaje de Lucas. Gracias por su compromiso y por su deseo de buscar a Dios en lo cotidiano. Hoy, en el Evangelio según San Lucas, Jesús nos habla de la llegada del reino de Dios. Un mensaje que, aunque fue pronunciado hace dos mil años, sigue teniendo un eco profundo en nuestra vida moderna. Para acompañar esta reflexión, hemos creado un dibujo propio que nos ayudará a visualizar el mensaje que Jesús nos quiere transmitir. Este dibujo muestra un joven entregando una bolsa de víveres a un hombre sin hogar que está sentado en la calle. Esta imagen representa de forma gráfica y simbólica cómo, al hacer el bien al prójimo, estamos trayendo el reino de Dios a la vida diaria. En cada acto de caridad, en cada gesto de bondad, podemos ser portadores del reino aquí y ahora. Esta imagen nos ayudará a recordar que el reino de Dios no es una fantasía lejana o evento que esperemos pacientemente, sino algo que podamos comenzar a construir hoy, con nuestras manos, con nuestros gestos y con nuestros corazones. El Evangelio de hoy comienza con una pregunta de los fariseos a Jesús. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Ellos, al igual que muchos en ese tiempo, y quizás como nosotros hoy, esperaban un evento grandioso, una señal clara en el cielo, algo indudable y visible para todos. Pero Jesús, con su infinita sabiduría, les responde con una afirmación que sorprende. El reino de Dios no viene ostensiblemente, ni se dirá, ¿está aquí o está allá? Porque el reino de Dios está entre ustedes. Esta respuesta es, en sí misma, un misterio y una revelación. Jesús nos dice que el reino de Dios no es algo que se pueda señalar con el dedo, algo que se manifieste de manera ruidosa o espectacular. Es, más bien, una realidad discreta, humilde, que crece en medio de nosotros, sin que muchas veces nos demos cuenta. Si el reino de Dios está entre nosotros, significa que nosotros mismos, cada uno de nosotros, somos llamados a ser constructores de ese reino en el mundo. Cuando vemos la imagen de este joven ayudando al hombre sin hogar, podemos entender lo que Jesús quiere decirnos. Este acto de generosidad, del amor al prójimo, es una muestra clara de cómo el reino de Dios se manifiesta aquí y ahora. Cada vez que decidimos extender nuestra mano al que lo necesita, cada vez que renunciamos al egoísmo para dar lo mejor de nosotros, estamos contribuyendo a la construcción del reino. Podemos ver en esta enseñanza de Jesús una invitación a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo. Muchas veces, podemos caer en la tentación de esperar que las cosas cambien por sí solas o de pensar que la justicia y la paz llegarán sin que nosotros tengamos que hacer nada. Pero el mensaje del Evangelio es claro. El reino de Dios depende de nuestras acciones. No es algo que podamos esperar pasivamente. Es una realidad que requiere nuestro compromiso activo. Es posible que, en este momento, alguno de ustedes se pregunte, ¿cómo puedo contribuir a la construcción del reino de Dios? La respuesta, aunque sencilla, es profunda. Lo hacemos a través de nuestros actos de bondad, de compasión, de justicia y de amor. No necesitamos realizar grandes hazañas. Basta con que, en nuestro día a día, busquemos maneras de ayudar al otro sin tender una mano a quien lo necesita. Como dice el refrán popular, grano a grano se llena el granero. Cada pequeño gesto cuenta. Cada acto de amor suma. Y esto se debe aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Si somos padres, construimos el reino al educar a nuestros hijos en los valores de respeto, la honestidad y la fe. Si somos trabajadores, lo hacemos al desempeñar nuestro trabajo con integridad y esfuerzo. Si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, como el joven en nuestro dibujo, estamos llamados a hacerlo porque cada vez que elegimos el amor por encima del egoísmo, estamos manifestando el reino de Dios en la tierra. Es importante señalar que Jesús, a lo largo de su vida, tuvo muchas oportunidades para imponer el reino de Dios de una manera visible y poderosa. Sin embargo, Él siempre eligió el camino de la humildad y de la paciencia. Dios no impone su reino a la fuerza. Respeta nuestra libertad y espera que, poco a poco, aprendamos a reconocerlo y a aceptarlo en nuestras vidas. Como seres humanos, a menudo queremos resultados rápidos y visibles. Queremos ver el cambio de inmediato, pero el reino de Dios no crece con prisa. Su desarrollo es lento y muchas veces silencioso. Nos recuerda la parábola de la semilla de mostaza que comienza siendo la más pequeña de las semillas, pero con el tiempo crece hasta convertirse en un árbol grande donde las aves encuentran refugio. En nuestra vida, construir el reino de Dios puede requerir paciencia y perseverancia. No siempre veremos los resultados de inmediato y es posible que nunca lleguemos a ver el fruto completo de nuestro trabajo. Pero eso no debe desanimarnos porque Dios valora cada esfuerzo, cada sacrificio, cada acto de amor que hacemos en su nombre. A lo largo de la historia de la iglesia encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que dedicaron su vida a construir el reino de Dios en la tierra. Pienso en San Francisco de Asís que renunció a todas sus posesiones y dedicó su vida a servir a los pobres y a los marginados. Él entendió que el reino de Dios no se encuentra en el poder o en la riqueza sino en la simplicidad y en el amor al prójimo. También podemos recordar a San Vicente de Paul quien dedicó su vida a los enfermos y a los pobres. Su vida nos enseña que el reino de Dios se construye con obras de misericordia, con amor desinteresado hacia aquellos que más sufren. San Vicente entendió que en cada persona necesitada, en cada rostro sufriente, estamos llamados a ver el rostro de Cristo. El reino de Dios también se construye en los momentos más sencillos de nuestra vida cotidiana. No necesitamos realizar grandes hazañas para ser parte de este reino. Basta con que estemos dispuestos a reconocer a Dios en lo pequeño y en lo sencillo. Podemos hacerlo a través de una sonrisa, de un gesto de amabilidad, de una parábola de aliento. Como nos recuerda el Salmo 34, bendiciré al Señor en todo momento, su alabanza estará siempre en mi boca. Al vivir con gratitud y humildad, permitimos que el reino de Dios florezca en nosotros. Este evangelio también nos invita a reflexionar sobre el don de la presencia. Muchas veces, el siempre hecho de estar presentes para alguien puede ser una manifestación del reino. En un mundo donde muchas personas se sienten solas y abandonadas, el siempre hecho de escuchar al otro, de acompañarlo en sus momentos de dificultad, es un acto de amor que manifiesta la presencia de Dios en el mundo. Como dice un proverbio, quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Ser ese amigo para alguien en su momento de necesidad es, en cierto sentido, traer el reino de Dios a su vida. Construir el reino de Dios en nuestro mundo es un desafío constante. Requiere de nosotros valentía y perseverancia porque muchas veces vamos a encontrar obstáculos y dificultades. Vivimos en una sociedad que muchas veces promueve valores contrarios al Evangelio. El egoísmo, la indiferencia, la ambición desmedida. Pero Jesús nos llama a ser diferentes, a ser luz en el mundo y sal de la tierra. Nos llama a vivir de manera coherente con los valores del reino, aunque eso signifique ir en contra de la corriente. Es fundamental entender que cada acto de generosidad, sin importar su tamaño, nos acerca al reino de Dios y lo trae más cerca de nuestras propias vidas. Al dar a los más necesitados, aunque sea poco, estamos viviendo en armonía con el mensaje que Jesús nos dejó. Y lo hermoso es que, más allá de beneficiar a los demás, también nos transformamos a nosotros mismos, porque cada acto de generosidad, de amor y de caridad abre un espacio en nuestro corazón para que Dios habite en él. Para aplicar esto, pensemos en varios ejemplos cotidianos que nos pueden ayudar a ver cómo, en nuestras acciones más sencillas, construimos el reino de Dios. Imaginemos que vamos al mercado o al trabajo y encontramos a una persona que parece estar pasando por un mal momento. Tal vez esa persona no tiene ni el ánimo para hablar, pero nosotros, en lugar de ignorarla, le ofrecemos una sonrisa, una palabra de aliento, un Dios te bendiga sincero, o espero que tengas un buen día. Este gesto, aunque parece pequeño y casi insignificante, puede ser la diferencia en la vida de alguien, puede ser la gota de esperanza que esa persona necesitaba para afrontar sus problemas con más fuerza. Y es precisamente en este tipo de gestos donde empezamos a construir el reino de Dios, porque Dios actúa también en lo pequeño, en lo sencillo. La Biblia nos recuerda en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 24 que panal de miel son las palabras amables, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Cada vez que damos una palabra amable a alguien, estamos cumpliendo con esta verdad y trayendo paz a los corazones. Al hacer esto, no solo estamos aliviando el dolor ajeno, sino que también nos llenamos de una paz profunda. Una paz que viene de saber que hemos hecho algo bueno, por más pequeño que sea. Compartir lo poco que tenemos. Pensemos en un padre o una madre de familia que vive al día. Alguien que trabaja arduamente para poner un plato de comida en la mesa de su hogar, a pesar de sus propias necesidades. Decide separar una pequeña porción de sus alimentos o ahorrar unas monedas para compartirlas con una persona que vive en la calle, alguien que no tiene ni un techo donde refugiarse. Para muchos, este gesto podría pasar desapercibido, pero para Dios, cada sacrificio que hacemos por el bien de otros es un acto de amor que lleva a su reino a quienes lo necesitan. Es como la historia de la vida en el tiempo que nos cuenta el Evangelio. Elia solo tenía dos pequeñas monedas, pero las dio de corazón. Jesús, al verla, dijo que había dado más que los ricos porque dio todo lo que tenía para vivir. Esta enseñanza nos muestra que lo importante no es cuánto damos, sino el amor y sacrificio con el que lo hacemos. Cuando damos lo poco que tenemos, especialmente cuando nos cuesta, estamos permitiendo que Dios obre a través de nosotros. No importa el tamaño de la ofrenda porque en los ojos de Dios cada acto de generosidad tiene un valor incalculable. Hacer el bien sin esperar recompensa. En un mundo que valora tanto el reconocimiento y la recompensa, hacer el bien sin esperar nada a cambio es un acto verdaderamente especial. Pongamos el ejemplo de una persona que, cada semana, dedica un tiempo para ayudar a un comedor comunitario o visita a los enfermos en un hospital. A pesar de tener sus propias preocupaciones y necesidades, puede que no reciba un premio ni elogios ni aplausos. Sin embargo, cada uno de esos momentos, cada sonrisa que saca a una persona enferma, cada plato de comida que sirve, está trayendo el reino de Dios a quienes más lo necesitan. Este tipo de entrega nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 3. Este versículo nos invita a hacer el bien en silencio, a no buscar recompensa ni reconocimiento, sino a actuar con amor y humildad. Cuando damos así, sin esperar nada, estamos imitando el amor de Dios que es generoso y abundante sin condiciones. Este amor, sin duda, nos transforma porque nos hace cada día un poco más como Él. A veces podemos sentir que lo que tenemos para ofrecer es demasiado poco, que nuestros actos de generosidad no son lo suficientemente grandes o importantes. Pero recordemos que Dios mira el corazón y valora cada acción, no por su tamaño, sino por el amor con el que se hace. Cada pequeño acto de amor, cada gesto de bondad y de generosidad es una pieza en la construcción del reino de Dios. Como dice un dicho popular, un grano de arena no hace una montaña, pero es parte de ella. Y cada vez que damos, aunque sea poco, estamos sumando a ese reino que Dios quiere para todos nosotros. Al final del día, lo importante es que cada uno de nosotros haga lo que pueda con lo que tiene, donde está. Jesús mismo nos mostró que el reino de Dios es algo sencillo, que se construye desde el amor, la humildad y la generosidad. Entonces, no importa que lo que demos sea poco, porque en cada pequeña acción estamos manifestando el amor de Dios y trayendo el reino a nuestra vida y a la vida de quienes nos rodean. En la imagen de nuestro dibujo, vemos cómo el joven actúa con generosidad y compasión al ayudar a quien más lo necesita. Este acto de bondad es un ejemplo concreto de cómo podemos construir el reino en nuestras vidas. Al ver esta imagen, nos damos cuenta de que todos estamos llamados a ser esa mano que ayuda, ese corazón que ama, ese rostro que refleja la bondad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos recuerda que el reino de Dios está entre nosotros. No es algo lejano o inalcanzable. Es una realidad que podemos vivir aquí y ahora. Al practicar la compasión, la justicia y el amor al prójimo, estamos manifestando el reino en nuestra vida diaria. Que este mensaje nos inspire a buscar siempre maneras de construir el reino de Dios en nuestro mundo con nuestras acciones y nuestras palabras. Bendecido jueves 14 de noviembre les desea su canal de oración El Santo Rosario de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!